Ok, ahora comencemos con el tercer acto, si es dulce, pero ya quiero ver Cacatúa, al hogar, el ave parece estresado se le están cayendo las plumas Una especie de ave ha sido visto en pasillos, algunos de los pacientes han estado sin émbolos Observalos en caso de haber problemas Observar que a los pacientes, bueno como será lo más bueno Vamos a entrar Ok Oh, Aile, ven rápido, ya me encontré ¿Qué estás haciendo allí chico? ¿What? 2 tiempos Shit Shit, está difícil Ahí está Ah, ¿Ate? Ah, ¿Qué? Ah, ¿Qué conmigo? No sé ?! No sé qué es lo que pas urbanke mucho sí y 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 hace un año el curso entero de ética médica ¿recuerdas? ¿estudiamos eso? ya recuerdo y pensé que fuese a pisar a la vida rica ok, ya recuerdo Avacar, ¿no? años de vida juntado por calidad sí, es lo mismo ¿y cómo es que funciona? es una fórmula para calcular la calidad de vida de una persona y es que tenga el número más altura ¿no? no entonces entre estos dos pacientes en la cuenta de Poder Político Común ¿estas dos? y nos vamos igual si no lo atendemos a regazo nuestro respecto a la presión en el estado 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 y 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 Q, como se atrevan a tener el mismo nombre que yo, ah, bien hecho mi telma, mira, tiene 2X en el electrocardiograma. Vaya, ¿por qué su corazón salta tantos pulsos? ¿Será que sufre ansiedad? ¿Qué están diciendo? Yo, sufriendo ansiedad, ¿cómo te atreves? Ah, me han hecho perder mucho de mi valioso tiempo. Es muy importante que les aseguro con toda la honestidad que siempre me ha caracterizado que no me tiene nervioso en lo absoluto y necesito el mejor cuidado médico como siempre. Si ustedes son importantes médicos, les dicen si quieren conservar sus trabajos, más les vale darme el tratamiento durante mi discurso. Ok, vamos a ver cómo sale. Es un poco más eficaz, diciéndolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 a la cola.